Acaba de presentarse a los, digamos, herederos de los Quispe Palomino, que luego de una larga, larga labor de inteligencia de la DINCOTE, y gracias a la coordinación con el comando especial que actúa en el BRAEM, que integra a policías y militares, se logró la captura de esta gente. Y estamos viendo en televisión y en las redes las imágenes de un policía conduciendo del brazo con el chaleco donde dice Greco. Y yo le pregunto, ¿qué diablos tuvo que ver el grupo Greco en la captura de esta gente y en la labor extraordinaria que hace la gente de DINCOTE, de inteligencia antiterrorista? ¿Qué mérito ha hecho la gente de Greco para estar ahí, presentando a este detenido como si fuera suyo? O sea, esta gente está detenida y se está arrinconando aquí, Quispe Palomino, por la chamba de DINCOTE, con todas las dificultades y limitaciones que han tenido. A mí me parece un agravio, sinceramente. Quien tenía que presentar a este detenido era quienes lo capturaron, la gente de DINCOTE y la gente del comando especial del BRAEM, y no este grupo que ha inventado el ministro del Interior, no sé de dónde. Ni los propios policías se entienden todavía de qué se trata este grupo Greco, pero francamente me parece una falta de respeto y una maniobra así informativa ridícula. Ridícula e irrespetuosa. ¡Exitosa! Insisto, irrespetuosa a los detectives que se están fajando en la guerra contra el terrorismo, la guerra real, la que entre otros lados se está librando en el BRAEM. Pero en fin, ya me desahogué, señora Magariño, podemos seguir adelante.